Señoras y señores, desde la comuna de Vicuña, desde el Valle de Elqui, aquí llega toda la magia de las cumbias rancheritas, somos Los Charros Y del Valle de Elqui, Cuba Junté lo más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me dejo, yo sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no quieres mi amor, ahora a mí no me importa, yo te quiero morir, sobre todas las cosas Y sabes que mi amor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Mi amor Junté lo más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a olvidarte, ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no quieres mi amor, ahora a mí no me importa, yo te quiero morir, sobre todas las cosas Y de punta a punta, de cordillera a mar, para toda la gente de Chile, somos Los charros, los charros, los charros Y del aire del chico bar 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 Y del aire del chico bar